La expresidenta dio a conocer como Pindonga y Cuchuflito. Se hicieron muy populares estos términos en todo el país. Salta no ha sido la excepción. Es un fenómeno que ha generado mucha notoriedad también en nuestra provincia. Bueno, lo cierto, Emilce, es que la adquisición de estos productos tiene una fuerte alza en su consumo por parte de los compradores, sobre todo por la diferencia de precio con las primeras marcas y ya no tanto por la calidad.